Hay en mi México cuatro mil presos políticos que yo sé los torturaron porque es así como funciona en México la ley Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son Libertad, libertad, que sea incondicional pa' los presos políticos de México Libertad, libertad, que sea incondicional pa' los presos políticos de México Hay en mi México cuatro mil presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación Pues los derechos del hombre vi que en todo México anulado son Libertad, libertad, que sea incondicional pa' los presos políticos de México Libertad, libertad, que sea incondicional pa' los presos políticos de México Libertad, libertad, que sea incondicional pa' los presos políticos que un vistos políticos de México ¡ible menos! ¡Gracias!